Se enamoró por primera vez a los nueve años. Guardó silencio ante ese amor platónico, disfrazado de amistad, por espacio de cinco largos años. Luego, la relación fue una realidad. Entonces, mi papá y mi mamá desconectaban el teléfono, empezaron a llevarme y a traerme del colegio. Era un encierro brutal para que yo no me viera con él. Yo me comunicaba con él con cartas que hacía en el colegio para mandárselas. Y pues esto ya era un hombre hecho y derecho. Yo tenía 14, él tenía 24 años y para él estaba siendo muy incómoda la situación. Era como, ¿qué hacemos con esto? Cuando me dijo, mami, hay un muchacho que me gusta. Y yo, ¿cómo así? ¿Usted es una niña? ¿Tiene tres años? No, señora, todavía no. Cuando me llegaba un brazo ya grande, entonces yo le dije, vea, Elías, yo lo único que le digo una cosa es que me respeta la niña. Y viene y le hace la visita acá. Yo solamente recuerdo lo rígida que era mi mamá con las visitas del novio de Yesenia. Solamente se podía en la sala de la casa y allá afuerita de la casa. Estaba muy enamorada. Una noche se iba a ver con su amado Juan. Sus padres, de manera sabia, no le dieron permiso de salir. La cita era a las 10 de la noche y pasó algo dolorosamente sorpresivo. Y nada, como a las dos y media de la mañana timbraron la puerta de mi casa. Era su mejor amiga, que me estaba contando que lo habían matado. Y yo no entendía. Como que es que estaba con Jenny. Y yo, ¿y cómo está Jenny? Jenny era una niña del barrio que conocíamos. Pero yo pensaba que era que estaban como en una fiesta, todos como amigos. Pero nada, finalmente después entendí que él llevaba casi una relación de seis meses con ella. Hasta hoy no se sabe qué pasó con Juan Elías. Juan Elías se fue para el barrio Antonio Nariño a un baile. Y allá lo mataron cuando a mí me vinieron a dar la razón. Era que me han matado a Juan Elías. Me acuerdo que la niña sufrió mucho, que hasta mi esposa me dijo, mi amor, tenemos que llevar a la niña en un tricolor. Ella está muy mal. Y no, mi amor, espero que eso le pase y dele. Fue como una sacudida también a la familia, porque es darnos cuenta de que también estábamos expuestos. Ese fue el hecho que hizo que yo dejara la Comuna 13 de Medellín y me fuera para Bogotá. Ese fue el hecho contundente para decir, aquí hay que cambiar esta vida. Y ese toma la sabia decisión de continuar con sus sueños a pesar del dolor. La violencia cada día crece más y más. Era aterrador ver lo que sucedía en cada esquina. Fue ahí cuando las autoridades decidieron volver a luchar por tener el control de las comunas. El operativo de rescate de la zona se llamó Operación Orión. La Operación Orión es un proceso que tuvo que vivir este barrio muy difícil, precisamente por todo lo que sucedía alrededor, entre milicias populares paramilitares, el barrio se armó también para defenderse. Entonces empezaron a pasar demasiados grupos criminales alrededor que tenían el monopolio total del barrio.